La 2 La 2 Yo no quiero estar atrás La 2 Vamos todo mundo a votar La 2 En una alegría nacional Vamos con Daniel Vamos a votar Con el comandante Vamos a ganar Vamos Daniel Este pueblo ganará Nicaragua necesita que la amen de verdad Todos juntos celebremos esta fiesta nacional Vamos Daniel Vamos a votar Con el comandante todos vamos a ganar La 2 Vamos con el frente a ganar La 2 Yo no quiero estar atrás La 2 Vamos todo mundo a votar La 2 En una alegría nacional La 2 Vamos con el frente a ganar La 2 Yo no quiero estar atrás La 2 Vamos todo mundo a votar La 2 La 2 En una alegría nacional La 2 Vamos a ganar Vamos a ganar La 2 Vamos a ganar La 2 Vamos a ganar La 2 La 2 Yo no quiero estar atrás La 2 Vamos todo mundo a votar La 2 En una alegría nacional La 2 La 2 Vamos con el frente a ganar La 2 Vamos con el frente a ganar Yo no quiero estar atrás La 2 Vamos todo mundo a votar La 2 En una alegría nacional La 2 Vamos con el frente a ganar La 2 Yo no quiero estar atrás La 2 Vamos todo mundo a votar La 2 En una alegría nacional